Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal de Clases Particulares Perú. En esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo teórico que nos dice En los mercados y alrededores generalmente se compran varias cosas de valor pequeño y cuando nos sacan la cuenta lo hacen mentalmente y rápido. ¿Qué método cree usted que emplean? Bueno, en este caso yo no creo, sino que en este caso yo lo he visto. Las veces que he ido a un mercado o a una tienda a realizar alguna compra de productos pequeños como por ejemplo un cuaderno, un lapicero, un borrador, un tajador he visto que los vendedores lo que hacen es utilizar la calculadora pero aquellos que realizan las operaciones de forma mental lo que hacen es el método de adición por asociación de sumandos es decir, van sumando de dos en dos, dicen, no sé pues cinco soles del cuaderno más dos soles lapiceros son ocho más dos soles de un borrador son diez más tres soles de estos son once más estos son tantos entonces van sumando de dos en dos en lugar de tratar de sumar siete números juntos lo que hacen mentalmente es sumarlo de dos en dos y al final llegan a un monto ahora, pero esos son quienes lo hacen mentalmente porque hay otros negocios, otros establecimientos comerciales donde lo suman y tienen sus papelitos y ahí sí utilizan el método directo la adición por método directo colocan todos los montos de los productos que hayas comprado y suman verticalmente entonces, si es mentalmente, es el método de adición de asociación de sumandos pero si es en papelito, utilizan el método directo bien, espero que esta explicación o anécdota se haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias por ver el video